Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Mailea, el día de hoy entramos a un nuevo cuarto secreto y encontramos a la reina canguro muerta, pero Mr. Kickster y el Dr. Fluffy Pan tendrán que ayudarla, encontraremos el código para hacer el Gibanium perfecto y así poder activar el transportador, pero hay que tener cuidado porque la reina Boncilia ha desaparecido, se la han llevado o ella ha despertado Y tenemos que ayudar a Benito a poner a su familia a salvo, alguien los ha capturado, los puso dentro de estos contenedores en el laboratorio y ha experimentado con ellos, hay que sacarlos de ahí lo más pronto posible Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like Y vamos con los videos de Gartendon Pan Pan 5 y 6, así que vamos a darle play, el primer video es de Boogie Hoogie y llegamos hasta aquí con el Dr. Fluffy Pants y con Mr. Kickster Soy un artista marcial, lo has olvidado, puedo pasar esta prueba, no, el sistema falló, estamos en problemas, necesitamos llevarlo a casa para que lo cure, así que hay que buscar una forma de como apagar ese interruptor para poder rescatar a Mr. Kickster Chicos vamos a tener que irnos por el Dr. Ventilación y desde aquí vamos a manejar al dron Por ahí vamos a ver, ahí está, Mr. Kickster desmayado, electrificado Pobrecita, iba muy salsa pero al final los láser lo electrocutaron Ok, apagamos el interruptor con el dron y ahora sí que puede pasar el Dr. Fluffy Pants Ok, y aquí viene ¡Oh, ya lo traía arrastrando! No, creo que deberíamos llevarlo más delicadamente, está inconsciente Vayamos aquí Y dice que nosotros echemos un vistazo dentro de este cuarto a ver qué encontramos Hola chicos, ahí hay alguien ¿Alguien está acostado? Esperen, ¿está desmayado o está muerto? ¡No! ¡Es Queen Boncilia! ¡Oh my God! ¡Wow! ¡Está muerta! Es lo mismo que pensé ¡Se ve mal! Tendremos que llevarla también al hospital ¿Qué es lo que pasó? No sé, intenta encontrar algunos rastros ¿De quién? De Jordan, eso es lo que ha dicho ¿Pero qué? ¿O de lo que pasó aquí? ¿O cómo encender? No sé, creo que la cinta transportadora ¡Oh, ahí está! Necesitamos poner en marcha el transportador Pero necesitamos el código de colores ¡Oh! Creo que las instrucciones y el código de colores Está dentro del cuarto de Mr. Dentist ¡Échale un vistazo! ¡Hay que buscarlo! Por aquí no veo las instrucciones A ver, veamos ¡Aquí está! ¡Una nota! Ok, vamos Dice ¡Atención! No olvides poner la secuencia correcta Para poder activar el transportador Picolina, nap nap, mr. Dentist Slow Seline Son los colores de los personajes Eso creo yo Aquí está la computadora Y sí, vamos a poner el código correcto Para hacer el Gibanium Nuevamente el Gibanium perfecto Esto es casi la misma misión que hicimos con Mr. Dentist Recuerden que ahí también hacíamos el Gibanium perfecto Combinando De hecho la habitación es muy parecida Incluso las computadoras Ok, solo la zona de afuera es totalmente distinta Ok, ahí vamos con el siguiente color Que es naranja Y ya estamos a la mitad Vean cómo va subiendo el líquido El Gibanium Tenemos el verde Y por último Vamos a colocar el morado Uy, espero que lo estemos haciendo bien Ok Bien, lo hicimos Nos llevamos el Gibanium Hay que seguir adelante Vamos a poner el código de colores Ya lo sabemos Ok, vamos a poner rojo Picolina era rosa Luego azul, verde Y por último el amarillo Que era Slow Seline Aquí viene Mr. Kickster Lo logramos Activamos el transportador Genial Ok Vamos Sígueme Vamos Uy, ustedes que creen Que Queen Boncilia realmente está muerta El transportador comenzó a funcionar Aparentemente tenemos que esperar un poco Mientras se vierte El Gibanium en los recipientes Espera ¿Dónde está el cuerpo de Queen Boncilia? Es verdad Desapareció ¿Cómo pudo haber desaparecido? Es verdad Después de activar el transportador Todavía veíamos ahí A la reina canguro Vean Está ahí Desmayada Y viene Mr. Kickster Y nos dijo que lo hicimos bien También el Dr. Fluffypants Y bajamos Y bajamos Junto con él Y aquí Mr. Kickster Nos dice Lo hicieron bien El transportador Pero ya no está Es verdad Ya no estaba ahí La reina canguro Todo pasó En ese corto Lapso de tiempo Esperen ¿Dónde está el cuerpo de Queen Boncilia? No estaba muerta Chicos Que aterrador Porque vean nada más el estómago Esos dientes Esa boca gigantesca Que tiene en la panza Al parecer Vamos a tener que enfrentarnos A una reina canguro Mutada A una reina canguro Que vuelve Dentro de los muertos Casi como un zombie No se pueden perder El siguiente video Porque va a estar Súper épico El siguiente video Es de Shatly Poppy Y nos vamos a Enfrentar Al hermano de Jester Vamos a desbloquearlo Venga De hecho Este es un bufón Es como un bufón Rey Vean los colores Tiene los colores clásicos Rojo y negro De los reyes Del rey de corazones Necesitamos un ticket Para poder estar ahí Esa es la puerta De Jester Ok Vamos Oigan Parece un teatro ¿No? Con banquitas Como para tener Un espectáculo Ahí está Jester Ok Abrió la jaula Metió algo dentro ¿Qué fue? Y lo cerró La llave se le cayó Ok Vamos a tomarla Qué suerte Suerte de novatos Vamos a abrir Y tenemos el ticket Ok Justo lo que necesitamos Vamos a ver Cómo es el hermano De Jester Creen que es malvado O creen que es bueno Yo creo que es malvado Vamos a darle el ticket Ahí Vean Uy ¿Quién es esa extraña figura? Nos acaba de dar La llave de acceso Después de que le dimos El ticket Me dio miedo Ok Vamos a abrir las puertas Y ahora sí Sugartoons Y vamos con la familia De Benito Hola necesito tu ayuda Mi familia está en peligro Sígueme Ok Recuerden que apenas Conocimos al alien Conocimos también Al Zuni Zuni Benito Y hasta su novia Alguien los atrapó A todos Y están experimentando Con ellos Vean Aquí están En el laboratorio Dentro de contenedores Tenemos a Zuni Benito Tenemos al alien Benito Aquí está La novia Benitina Aquí está Zuni Benito Este es el alienígena Ah no Yo pensé que el alienígena Era aquel Vean Aquí está su esposa Benitina ¿Y este quién es? Este supondría yo Ah Es como el Benito Sairin Young ¿No? Necesitamos abrir Las cápsulas Lo antes posible Ok Vamos a buscar la forma Parece que es nuestra misión Hay unas enormes palancas En cada contenedor Abriré las cápsulas Del lado derecho Y abres El lado izquierdo Ok Parece relativamente fácil Porque ahí están Vean Las palancas Pero ok Vamos a ponernos De acuerdo En abrir mitad y mitad Ok Muchas gracias Experimentaron conmigo Ok Está bastante agradecido ¿Y qué lo rescatamos? Aquí vamos por el Zairin Young Benito Alien Alien Zairin Young Benito No sé Una extraña combinación De Tres personajes Ok Benitina Oh Aire fresco Está súper Contento ¿Este quién es? ¿Kitty? Ok Es turno de Benito Y vamos por el alien Urai Dice Ok En idioma alienígena Si ustedes saben lo que dijo Ahí déjenlo en los comentarios Si hablan alienígena Bien Muchas gracias Dice Dice El Zuni Kittisaurus Experimentaron con nosotros Así que tenemos que escapar de aquí Fue Evil Benito Tenemos que correr E irnos Antes de que Él vuelva Hay un camino secreto Detrás de mí Ok Vamos a seguir a Benitina Espero que El experimento No lo haya cambiado Y que nos lleve a un lugar seguro No nos traicione No ¿Qué es eso? Aquí viene Evil Benito Llegó Él fue quien experimentó con nosotros Vamos Rápido No Siento que alguien va a caer El último Tiene mayor posibilidad De ser atrapado nuevamente O de ser acabado por el Evil Benito Ok Vámonos Cierra la puerta Rápido Aquí viene No creo que lo detenga por mucho tiempo Así que hay que darnos prisa Está rompiendo la puerta Corramos Se los dije No Qué miedo Ok Viene Vamos ¿Qué esperan? ¿Por qué quedamos al último? Ok Vamos a cerrar la puerta No No se puede Sé qué hacer Ok Va A deshacer la plataforma Con el láser Qué bien Fue tan fácil Ahora estamos A salvo Esperemos que no Vuele O algo así ¿Está seguro? ¡No! Vean tamaño brinco Que acaba de dar Huyamos de aquí Se los dije Estábamos cantando victoria Mucho antes A los chicos Evil Benito Logró Alcanzarnos ¿Qué es lo que pasará? Estamos en peligro Y hay que salvar A la familia de Benito Pero Eso tendrá que esperar Para el siguiente video Por ahora Llegamos al final De este video Espero que les haya gustado Un montón Recuerden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificación Y dejar Super hacerla Yo soy Mailea Y nos vemos En el siguiente Chau 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 Gracias.